muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a espelunky 2 una de las novedades del game pass del día 13 de enero de 2022 y que a la misma vez que ha salido en el game pass ha salido también a la venta en xbox porque este juego no estaba en xbox el primero si estaba pero este segundo es la primera vez que aparece en una consola de microsoft el primero era más fácil porque este juego es jodido es muy jodido es un plataformas de desarrollo procedural esto quiere decir bueno pues que es un plataformas que los escenarios se van generando aleatoriamente cada partida que hagamos va a ser totalmente totalmente diferente al anterior y lo dicho es un juego difícil el primero era difícil sí pero este es más difícil este hace al primero fácil y el primero era difícil tranquilamente podemos poner este juego entre los 10 juegos más difíciles de los últimos años es muy muy difícil que no se engañe su estética de dibujitos aquí happy family porque es un juego muy jodido muy jodido yo no ha sido capaz de sacarle todos los trofeos barra logros vale no no usan no podido entre mi hermano y yo no hemos podido y del primero lo sacamos vamos a jugar una partida vale vamos a jugar una partida este tiene también más modos de juego pero bueno vamos a hacer la aventura principal solo vamos a ir solos porque bueno aquí estoy yo soy un forever alone y podemos elegir por varios monigotes de los que hay joder a mí es que el perezoso tío el perezoso me llama poderosamente venga a comenzar lo dicho es un juego bien bien jodido directamente empezamos en lo que es el el juego no lo bajamos el control es arcade total vale tenemos un látigo y totalmente arcade dice vaya ya hacía 15 años que no escribía nada aquí la de cosas que han pasado desde que me escapé de la cueva de olmec con tus con su tesoro tiene yo tenemos una hija le pusimos el nombre de anna es una chica muy fuerte y una exploradora nata ese es el protagonista del primer espelunque vale la cueva de olmec la madre que me parió chaval vale pues venga y bueno vamos a morir no varias veces vale este es ya el juego como tal nos está enseñando podemos engancharnos los sueños empezaron cuando anna cumplió cinco años en ellos al mirar la luna llena por la ventana veía en ella el rostro de olmec intenté no prestar atención al fin y al cabo todos vimos como olmec se veía en aquel lago de lava no me cago en su puta madre ya me han quitado un toque tío el caso es muy cabrón esto tío sí bueno que podemos pegarle con esto podemos coger cosas no agachándonos y dando darle al botón lo veis no podemos coger cosillas hace tiempo que no lo juego este espelunquidor parece una tontería pero bueno esto es una historia no lo voy a dejar ahora vale pero con el dinerito y es un juego que premia mucho la suerte vale premia mucho la suerte mira hemos puesto hemos encontrado unas bombas pero ponemos una tenemos dos bombas ahora mismo vale no tenemos cuerda no tenemos nada así que bueno pues estos trozos de historia vale no los voy a dejar ahora pero es eso con las cuerdas madre mía es una auténtica locura esto es que el ataque es tan cutre vale ahora parece una tontada esto dice algo que fácil es un plataformitas aquí ya veréis porque todavía no hemos no hemos llegado al sitio donde realmente están los enemigos y nada de eso vale estamos ahora mismo pues en una especie de tutorial no vale es el principio del juego aquí aquí creo que era ya donde empezaba lo bueno después de pasar esto a ver vale 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 maldito diario ahí está la llave bien bueno y un logrito ya lo tienes oh dios mío desbloquea la entrada Ahora empezaremos Siempre que empecemos una partida nueva Ya empezamos desde aquí, ¿vale? Creo que no hacía falta abrir la puerta Porque como he dicho Yo este juego lo tengo en PS4 Vale, lo tengo en PS4 Vale, aquí hemos empezado ya Con lo bueno Aquí empezamos con lo bueno ya El topillo, el maldito ¡Oh, Dios mío! Otro escarabajo, tío Esto es una trampa, creo Me voy a morir muchas veces Porque este juego es de morir Es para partidas súper rápidas Y tienes que tener suerte también Habilidad y suerte Las dos cosas No es un juego para que puedas jugar Hostia, de unga unga También tienes que tener suerte Porque tienes que encontrar los objetos Vale, tienes que investigar un poco el escenario Para saber por dónde está la La salida ¿No? Porque son escenarios cerrados Y hay que buscar Pues una salida Ahí no hay nada Una serpiente que nos va a hacer Matarile Si nos descuidamos Vale, un lagarto El topillo ¡Hostia puta! Vale, eso es una trampa Ahora mismo ¿Podemos saltar encima de los bichos? Sí ¡Hostia, el murciélago! ¡Maldición, no! Mira que parece Una tontería El juego, eh Pero Nada, morí Es muy loco el control Y... Mordido Mira, reinicio rápido Y empezamos directamente En el mismo sitio Pero Cambiado Me cago en su padre, tío Me cago en su puta madre Hay que saltarle Joder, una araña, tío Parece una tontería, eh Pero ya me han dado Dos toques, joder Una trampa ahí Qué cabronazos Vale, por aquí nos vamos El perrete Podemos ofrecerlo de sacrificio En otras zonas Pero bueno Hemos avanzado de zona Nada, es muy malo Porque nos han dado dos toques Y no tenemos ningún objeto Ni nada Vale, eso es una trampa Hostia Vale, aquí tenemos ¿Cuánto valen aquí? Cinco mil Cinco mil Cinco mil Dos mil y pico Ocho mil Podríamos robarle algo Pero la verdad es que es Un poco cutre lo que tiene Aquí hay que conseguir El jetpack Y la escopeta, tío Eso es Para hacerte una room Buena Tienes que tener el jetpack Y la escopeta De primeras Si no Es muy complicado Mirad el perro Mira la araña No, hija de pirra La araña Me mató Reinicio rápido Claro, esto Puede tener bichos No, tío Quiero saltarle encima Lo dicho El control es tan Tan loco ¿Vale? Que muchas veces No tengo que romper Más vasijas Hostia, una bomba Madre que lo trajo Ahí está el murciélago ahí No Conseguir oro También es bueno A ver, espérate ¿Por dónde puede ser? Vamos a poner una bomba aquí ¿Qué demonios? ¿No? Hay que ir utilizando Lo que tengamos Una arañita Mira, aquí está la salida Cuidado ¿Por qué? Bueno, no he llevado Al perro Pero es que bueno Es para partidas Muy rápidas ¿Vale? Partidas súper rápidas Y con cuidado Uy, qué suerte he tenido Joder Vale Lo dicho El control es tan Tan loco Joder Que es complicado A veces querer caer Donde quieres Venga, abajo Me ha pasado Hostia Uno Un pavo Estos hay que dejarlos En un corral Si quieres, claro Si no, no Tenemos 5.000 ¿Qué hay por aquí? A ver Me cago en el topo, tío Hijo de puta 10.000 La caja de bomba Pasta Montón de cuerdas Saco de bomba Va a ser una mierda Todo lo que hay No lo quiero No me doy cuenta El topillo Y me mató Como estáis viendo Es un juego de morir Mil veces Joder Y llevo tiempo sin jugar Ya al punto Spelunky Pero en una buena partida Puedes avanzar bastante Pero es tener suerte Y habilidad sobre todo ¿No? Pero también cuenta mucho la suerte Porque por ejemplo Si llegas a un tendero de estos Y tienes Un jetpack Por ejemplo O una escopeta ¿No? La cosa es más fácil Uy Hijo de perra Chaval Me ha hecho un bombo combo Tío Qué cabrón Reinicio rápido otra vez Y como veis Siempre 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 Es diferente Nunca es igual La estética Sí Porque bueno Pero el resto Es mierda Me quedo encerrado Tío Bueno el perro ese Hay que cogerlo Con las bombas Si no No puedes cogerlo Bueno hay un Unga Unga Y mi instinto Dice que lo rompa Pero Espérate un segundo Que suba Eh Aquí hay pinchos A ver ¿Por dónde podemos ir? ¿Qué hay aquí abajo? Mira es aquí Creo que los perros Podríamos canjearlos Por toques extra Cuando ya estás sumamente Loco en este juego Puedes hacer cosas Bastante locas ¿No? Mierda No lo ha dado Bueno Lo suyo es buscar La La salida A ver Es oro Eh araña Los pavos Ese es el corral De pavos ¿Vale? Vamos a coger el perro A ver si podemos llevarlo Cuidando Porque No sabía Me cago en su puta madre Nah El perro se lo han cargado Adiós perro Lo siento No era mi intención Pero Busco pavos ¿Me ayudas? Sí hombre Sí No te ayudo Le ha dado el S Tío Uf Podría haber hecho eso Con el perro Bro Hay gente Que está Super viciada Este juego Yo reconozco Que no es de mis Juegos preferidos ¿Vale? Vale Me haya mandado Un toquito Que vergüenza No vamos a pasar Ni de la primera zona Creo que es donde más Me he llegado ahora No tío Pero salta Hijo de perra Dios santo de mi vida Ya estoy muerto Me han hecho un combo Ahí Dos minutos Me ha durado la partida Eso es lo que me ha durado Lo que suelen durar Luego te sale una partida Que te sale todo lo que quieres Y puedes avanzar Pero ya te he dicho Este juego no he podido Hacérmelo entero Al 100% Porque ni mi hermano Ni yo hemos podido Y bueno Pues eso Hemos llegado al nivel Tres Digamos De la primera zona Que es nada ¿Vale? Que es nada Pero Si consigues pronto Cosas buenas Es más fácil Progresar Pero bueno Lo dicho Este es Spelunky 2 Un juego bastante Viciante Para partidas súper rápidas Porque vas a morir Muchas veces Y te entran ganas Encima de todo Es que te entran ganas De seguir jugando Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo